Jehová es el espíritu, y donde está el espíritu de Jehová, hay libertad. Segunda los Corintios 3.17. Para disfrutar y beneficiarnos de esa libertad, tenemos que volvernos a Jehová. Esto significa llegar a tener una amistad estrecha con él. Los israelitas que viajaban por el desierto no vieron las cosas de manera espiritual. Fue como si un velo cubriera su mente y su corazón. Solo querían usar la libertad que tenían para satisfacer sus deseos. Sin embargo, la libertad que da el espíritu de Jehová es mayor que la libertad física. El espíritu de Jehová nos libera de la esclavitud al pecado y la muerte, así como de la esclavitud a la religión falsa y sus costumbres. Esto es mucho más de lo que pueden lograr los hombres. Esta es una libertad maravillosa. Puede disfrutarla incluso quien es esclavo o está en prisión. ¡Gracias por ver el video! Gracias.